Top 5 las peleas más lucrativas del Canelo Álvarez dentro del boxeo. Sí, imperdible, amigos míos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Box TV. Bienvenidos a esta su sección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. ¿Cuánto dinero ha hecho el Canelo Álvarez dentro del boxeo? Pues sí, lo crean o no, amigos míos, esta es una de las preguntas que todos pero todos los fanáticos dentro del boxeo se hacen y se siguen haciendo amigos míos. ¿Y por qué? Con cada pelea de Saúl del Canelo Álvarez y con cada vez que se revela cuánto se echa a la bolsa por ver acción. Y sí, siguen y siguen siendo cantidades exorbitantes de dinero. Los fanáticos, los expertos y mucha gente tiene esta duda. ¿Cuánto ha hecho el Canelo Álvarez durante toda su carrera dentro del boxeo? Y les digo algo, calcular esa cantidad es prácticamente una tarea imposible, amigos míos. Porque Canelo suma más de 60 peleas dentro del territorio profesional y créanme, más de 20 en el máximo circuito y por eso sus ganancias económicas es muchísimo dinero. Pero hoy yo tratando de responder esta pregunta o una parte al menos, les traigo este top donde les voy a compartir las 5 peleas más lucrativas de Saúl del Canelo Álvarez y donde el mexicano más ha generado en su carrera dentro del boxeo. Y si tú quieres saber cuánto, contra quién y cuándo ha ganado Saúl el Canelo Álvarez por ver acción, hoy que es la cara del boxeo, pues mi amigo estás en el video correcto porque aquí a un lado te voy a ir poniendo contra quién, cuándo y cuánto ganó el Canelo Álvarez por ver acción. Bueno, pues empezamos y vámonos con el top número 5, amigos míos. Bueno, pues la pelea número 5 más lucrativa de Saúl el Canelo Álvarez dentro del boxeo y aquí a un lado les voy a poner contra quién fue, fue contra Amir Khan, ¿sí? Así como lo escucharon, sí amigos míos, Saúl el Canelo Álvarez contra este boxeador británico logró acumular nada más y nada menos que 25 millones de dólares, ¿sí? Así como lo escucharon mis amigos, esto fue lo que se llevó Canelo y se echó a la bolsa por noquear a este Amir Khan que si traducimos este dinero y estas ganancias a pesos son nada más y nada menos que un poco más de 450 millones de pesos mexicanos. Sí, increíble amigos míos, pero apenas ahí comenzaban las buenas ganancias para el Canelo Álvarez. Entonces pasamos al top número 4 y al siguiente del video. Yermer Charlo, sí, esta pelea histórica entre campeones indiscutidos donde Saúl el Canelo Álvarez debutaba con Premier Boxing Champions tras hacer un acuerdo de tres peleas con Aljaimón y por eso se llevó nada más y nada menos que 30 millones de dólares, ¿sí? Así como lo escucharon un poco más que contra Amir Khan, cantidad y ganancias que si traducimos a pesos mexicanos vienen siendo 540 millones amigos míos. Y ahí Canelo Álvarez ya casi le pega a los mil millones de pesos en dos peleas nada más amigos míos. Sí, sí, seguimos avanzando y vámonos con el top número 3. ¿Y quién es? Jaime Munguía. Jaime Munguía. Sí, la pelea más reciente de Saúl el Canelo Álvarez, la de apenas hace el fin de semana donde Saúl el Canelo Álvarez se enfrentaba a Jaime Munguía en otra pelea histórica porque por primera vez dos mexicanos estaban disputando un campeonato indiscutido en una división y ay, ay, ay mis amigos, por eso el Canelo Álvarez se echó a la bolsa 35 millones de dólares. Sí, 5 millones más que contra Yermer Charlo y ay, ay, ay mis amigos, si traducimos estas ganancias a pesos mexicanos, el Canelo Álvarez logró generar apenas el fin de semana pasado 630 millones de pesos. ¿Qué opinan, amigos míos? Una locura y esta es la ganancia más reciente del Canelo Álvarez. Bueno, pasamos al top número 2 y al siguiente del video. ¿Y contra quién fue? Contra Keilo Plan, amigos míos. Sí, este polémico boxeador invicto entonces, campeón de la IVF. Y sí, quien tenía el último cinturón faltante de Saúl el Canelo Álvarez y al ser esta una pelea de unificación por el campeonato indiscutido. Y sí, la primera vez que Canelo Álvarez aparecía en Premier Boxing Champions con un contrato firmado solamente de una pelea, por todo esto el Canelo se llevó nada más y nada menos que 40 millones de dólares. Sí, así como lo escucharon y Canelo no solamente terminó siendo campeón indiscutido esa noche, sino que en pesos mexicanos también le sumó a su cuenta la cantidad de 720 millones de pesos. ¿Qué opinan, amigos míos? Una locura, pero es cierto. Bueno, pasamos al top número 1 y a la pelea más lucrativa del Canelo dentro del boxeo, es decir, en la que más dinero ha hecho el boxeador mexicano y es contra Gennady Golovkin, pero la trilogía, amigos míos. Sí, pelea que tampoco tiene mucho, que apenas fue hace un par de años, amigos míos, y donde el Canelo Álvarez, por cerrar esta increíble rivalidad contra Gennady Golovkin, se llevó nada más y nada menos que la módica cantidad de 45 millones de dólares. Sí, así como lo escucharon, que si lo traducimos a pesos estas ganancias, el Canelo Álvarez se llevó un poco más de 800 millones de pesos, siendo 810 los que Canelo Álvarez generó en esta trilogía contra Golovkin. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan al respecto? Sin duda, el Canelo Álvarez es el tipo que hoy en día más genera dentro del boxeo. Y les digo algo, estas ganancias, estas cantidades, solamente son de las bolsas garantizadas del Canelo, porque todavía falta sumarle venta de taquillas, venta de pay-per-view en dado caso de tener las peleas, pero la mayoría ya tuvieron entradas de patrocinio, pausas publicitarias, y sí, mis amigos, todo eso que genera un boxeador a la hora de ver acción, bonos, todo, pero todo, mis amigos, y créanme, en cada bolsa y en cada ganancia de este top, por todo esto, mínimamente ya sumándolo, Canelo Álvarez aumentó el 30% en sus ganancias. Entonces, ya les dejo esas cantidades mejor a su criterio, amigos míos. Pero ahí está este top 5 de las mayores ganancias de Saúl el Canelo Álvarez dentro del boxeo. En fin, sin duda el Canelo ha sido el boxeador mexicano que más ha hecho dinero. Nos vemos en la próxima. Adiós.